Nuevos brotes de inseguridad se vienen registrando en Cali, pues durante lo que va corrido de este mes de marzo se han presentado varios hechos de homicidios en su gran mayoría al oriente de la ciudad. Ante eso, el concejal Roberto Rodríguez precisó que estos casos han aumentado a causa del narcotráfico. Los cultivos de droga en las goteras de la ciudad, el tema del narcotráfico en las goteras de la ciudad, está llegando a la ciudad. Entonces hoy muchas personas deambulan por la ciudad armadas sin Dios ni ley, tenemos el parrillero hombre sin ningún tipo de control, el homicidio y el hurto se han incrementado en la ciudad. Sin embargo, el general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que a través de más de mil uniformados de planta se ha buscado combatir los casos de inseguridad en Cali. Durante todos estos 365 días tenemos una planta que es la que administramos desde toda una oferta institucional en donde integramos programas de prevención, pero también estrategias operativas con la inteligencia, con nuestra policía judicial y coordinados plenamente por nuestra fiscalía. Por otra parte, el gremio de taxistas pidió mayor acompañamiento a las autoridades policiales ante el aumento de ataques hacia conductores de tipo taxi, esto tras los diferentes casos de robos a los que han estado expuestos.